Si a ti también se te hace más tarde de lo esperado, la oferta en tu seguro quizá habrá caducado. Si esperas a las uvas te darán calabazas. Con tu coche, ahora en Verti.com, tienes la garantía 3x3 hasta fin de mes. Tres meses gratis en tu seguro y el mismo precio los tres primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.